En una inversión de 5.700.000 dólares, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, entregó a la ciudadanía el nuevo centro materno infantil ubicado al noreste de Cuenca. Por otro lado, el funcionario explicó que el sistema de citas de la institución ha mejorado, agilitando de esa manera la atención a los afiliados. El presidente del IES, Richard Espinosa, destacó la inversión de más de mil millones de dólares desplegada en todo el país, esto para infraestructura hospitalaria, medicamentos, servicios, insumos y otros que buscan mejorar la atención para los afiliados, jubilados y pensionistas de la institución. Mil millones de dólares en inversión a nivel nacional, mucho de esa inversión está proyectada para acá, para la ciudad de Cuenca, más de lo que acabamos ahora de inaugurar. Reiteró que el sistema de agendamiento de turnos para la atención a los afiliados ha permitido reducir los tiempos de espera, proceso que continúa en permanente evaluación para optimizar los recursos. Bajar los tiempos en agendamiento, que es la prioridad número uno que tengo yo, ya se ha venido bajando, antes era un año, ahora bajó a ocho meses, siete meses, pero todavía no es suficiente, ya estoy absolutamente consciente. Ese es nuestro reto, lo vamos a lograr. Espinosa enfatizó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con el suficiente número de medicamentos en todas las unidades de salud, por lo que descartó un desabastecimiento de los mismos. Tener los mecanismos de control y de planificación suficientes para que no solamente haya medicina ahora como lo hay, sino que nunca falte de aquí en adelante y no estemos entre como un tema de una pelea entre el gato y el ratón, que siempre haya medicina, que siempre hayan insumos. Espinosa inauguró en Cuenca el Centro Materno Infantil con una inversión de 5.700.000 dólares, la misma que permitirá descongestionar el Hospital José Carrasco Arteaga, que podría ser ampliado para una mayor atención a los afiliados. Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.